Al crearse este mundo, de gozo el alma cantó Más solo era el comienzo, de nuestro crecer, y llegar a ser Para limpiar de pecados, vino el Salvador Y nos mostraría, la senda a seguir, y a donde acudir Como el podemos ser, al actuar con fe Su voz nos puede guiar, nos da su amor y bondad Y así al verlo otra vez, seamos como Él Su gracia es eterna, inmenso su amor Y si seguimos su guía, podremos así, verlo al fin Como el podemos ser, al actuar con fe Su voz nos puede guiar, nos da su amor y bondad Y así al verlo otra vez, como el podemos ser Al saber amar como el amor Y ver su luz en nuestro interior Y al verlo, reconocerlo Si tal como Él, al actuar con fe Su voz nos puede guiar, nos da su amor y bondad Y así al verlo otra vez, seamos como Él Como Él Como Él Como Él